Chicos, como les veníamos informando, un terremoto de magnitud 7.1 en la escala de Richter sacudió esta mañana el sur de México. El epicentro estuvo localizado a unas 10 millas de Mazatán, estado de Chiapas, con una profundidad cercana a las 48 millas. Las autoridades no han reportado heridos o daños materiales hasta el momento. Cabe destacar que el movimiento telúrico se sintió también con fuerza en Guatemala. De hecho, quería informarles que en mi página de Facebook, un televidente de San Antonio Zutiche Peques en Guatemala, me informa que sintió un fuerte temblor a las 5 y 25 de la mañana. Sigan conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales.